La ratita presumida Hoy os voy a contar el cuento de una ratita muy coqueta y presumida. Todos los días salía cantando a barrer la puerta de su casa y un buen día barriendo se encontró una moneda de oro. Tralaralarita, limpio mi casita. Tralaralarita, limpio mi casita. Todos los días la misma tarea sin que nadie me vea. Tralaralarita, limpio mi casita. Tralaralarita. ¿Pero esto qué es? dijo la ratita. ¡Pero si es una moneda de oro! ¡Qué suerte tengo! Y se puso a pensar. ¿Qué me compraré con esta moneda? Me compraré, me compraré... ¡Chuche y caramelo! ¡No, no! ¡Que harán daño a mis dientes! ¡No, no! ¡Que luego me darán dolor de barriga! Entonces, ¿qué me compraré? ¡Ya sé! Me compraré un bonito lazo de color rojo. ¡Sí! ¡Eso me compraré! Y con su moneda de oro, la ratita se fue a una tienda a comprar un lacito de color rojo. Cuando llegó a su casa la ratita, que era muy presumida, se puso un vestido muy bonito y el lacito rojo en la cabeza. Se miró al espejo para ver lo guapa que estaba. Y salió a la calle para que todos vieran lo guapa que estaba con su lazo rojo. Muy pronto se corrió la voz por todo el pueblo de lo guapa que estaba la ratita. Y todos los animalitos sorteros se acercaron a la casa de la ratita. Para pedirle que se casaran con él. El primero que pasó por la casa de la ratita fue el señor gallo, el cartero. Y se acercó a la ratita y le dijo. ¡Buenos días, ratita! Hoy hay una carta para ti. ¡Qué guapa estás hoy, ratita! ¿Te quieres casar conmigo? Y la ratita le preguntó. ¿Y tú? Señor cartero, ¿qué harás por la noche? ¡Ay, no, no! ¡Que me asustaré! Y el gallo se fue cantando. Y siguió con su trabajo repartiendo las cartas. Muy pronto apareció el señor gato. Muy elegante y presumido. Y le dijo a la ratita nada más llegar. ¡Guapa! Eres la ratita más guapa del mundo. ¡Estás preciosa con ese lacito rojo! Y le dijo. ¿Te quieres casar conmigo? Y la ratita le preguntó. ¿Qué harás por la noche? ¡Meow! ¡Meow! Ay, no, 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 que me asustará. Bueno preciosa, como tú quieras, tú te lo pierdes. Dijo el gato muy orgulloso, y se fue a buscar novia por otra parte. Por allí pasaba el señor perro, que iba camino a trabajar, el mejor carpintero del pueblo. Y al ver a la ratita, lo guapa que estaba, se paró y le dijo. Ratita, tienes unos ojos preciosos. ¡Qué guapa está! ¿Te quieres casar conmigo? Y la ratita presumida le preguntó. ¿Y tú, señor carpintero? ¿Qué harás por la noche? ¡Mum, num, num! ¡Ay, no, no, que me asustará! Y el perro se fue triste, al saber que la ratita no quería casarse con él. Siguió su camino, y se fue a trabajar. No pasó mucho rato, cuando llegó el cerdo, el pastelero, más apreciado del pueblo. Hola, ratita, mira qué pastelito he hecho para ti. Está para chuparse los dedos, de lo bueno que está. Ratita, está muy guapa. Pero qué muy guapa, ¿te quieres casar conmigo? Y la ratita contestó. ¡Qué pastel más bueno, gracias, señor pastelero! ¿Y tú qué haces unos pasteles tan ricos durante el día? Mira, ¿qué harás por la noche? ¡Ay, no, no, que me asustará! Y el cerdo se dio la media vuelta y se fue a su pastelería, a seguir haciendo sus pasteles muy ricos. Llegó el burro grande y fuerte, y le dijo a la ratita. Ratita, eres más guapa que las estrellas del cielo, ¿te quieres casar conmigo? Y la ratita le preguntó. ¿Y tú qué eres tan grande y fuerte? ¿Qué harás por la noche? ¡Ay, no, no, que me asustará! Y el pobre burro se fue con las orejas agachadas y se fue con sus amigos a divertirse. ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! Y vino un ratón, muy elegante y muy apuesto, con un precioso ramo de flores, y le dijo a la ratita. Buenos días, ratita, qué guapa estás, eres sin duda la ratita más hermosa y más bella, y qué lazo más bonito tienes, te favorece mucho. Y le dio el ramo de flores a la ratita. La ratita, muy contenta, le contestó, muchas gracias, qué bonito es este ramo de flores, eres muy atento conmigo y muy amable. Y el ratón le dijo, ratita, ¿te quieres casar conmigo? Y la ratita le preguntó, pero tú, ¿qué harás por las noches? Yo, por las noches, dormí y callar, dormí y callar. Y la ratita llena de alegría le dijo, sí, contigo me voy a casar. Y así es como se pasó la ratita presumida con el ratón. La ratita, ¡sí, contigo me voy a casar! La ratita, ¡sí, contigo me voy a casar! El día de la boda, todos los amigos se divirtieron mucho, cantando y bailando. Y la ratita presumida y el ratón, fueron muy, muy felices. Tuvieron siete ratoncitos muy guapos, muy juguetones y traviesos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!